¡Suscríbete al canal! 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 No voy a dejar que me agarres de nuevo. Coño, no lo hice bien. No me vas a joder. Eso, tome. Vamos, haga las bolitas de fuego que quiera. Venga, corra hasta mí. Corra, corra. Lo estoy esperando. Eso, sale del lado derecho siempre. Me molestó de pana que me matara tan estúpidamente. Oh, no, salió del lado izquierdo. Bueno, igual perdió. Este es Fireball. Estamos arriba. La salida. Bueno, algo así. ¿Dónde estamos? Oh, por Dios, ¿qué? Estoy en el espacio. Esto tiene que ser el espacio. Ay, qué de pinga. Me mató el último que... Que me iba a sacar de ahí. El último de la torre, pues. Me hubiera ahorrado una vida. Pero bueno. Ya estoy aquí. Porque esa puerta es blanca. No entiendo. Pero bueno, sigamos avanzando. Me pregunto que... Que... Me darán esos cositos que duermen. Aunque quizás sean enemigos normales y no me den nada. Y mi curiosidad se desperdicie de que... Ay, no, voy a dejarme golpear para... Oh, no, sí me dan algo. Me duermo. Despierta, Kirby. Ah. Lo único que hacen. Me duermen y me dejan a... Y me dejan a merced de todo. Déjame en paz. Déjame en paz. Fuera. Quiero subir. Quiero subir tranquilamente. Ya, ya me di cuenta que... No vale la pena tener nada en esta montañita. Uy, uy. Vida. Y ahora sí, vale la pena. Voy a comerme a... A... Este hombre. No. Ay. En este lugar es muy incómodo comerse a alguien. Uy, uy. Yo quiero eso. A ver, vamos a ver. Salta. Salta. Eso. Eso. Sigue corriendo. Ay, yo se me fue. No. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te estás pegando, Kirby? Mosca con el cañón. Coño. No, mano. No, así no funciona. Bueno. Un golpe gratis. Pero al menos terminé el nivel. Al menos... Estoy avanzando... Rápido. ¿Por qué ahora las puertas son blancas? Bueno. Estoy avanzando rápido para... Para ver qué demonios me espera aquí. ¿Por qué? Ay, me... Mate al chévere. Oh, fuck. Oh, fuck. No te mueras. No te mueras, Kirby. ¿Quién me coge? ¿Por qué? Ay, jump. Ah. Parece que lo retardado no se me ha quitado. Estos pajaritos... Son ladillas. Lo arruinan todo. Voy a avanzar normalmente hasta... ¡Mi pinche puerta! Claro. Todos utilizan estas peloticas bien, menos yo, ¿no? ¡Ven! Esas peloticas no me sirven de nada. Pero me hacen daño a mí, ¿no? Eso sí. Yo no le puedo hacer daño a nadie, pero ella, a mí sí. Bien bonito. Déjese caer. Esa habilidad es una mierda. La habilidad de... De las pelotas esas, de pan, es una mierda. ¡Uf! Vamos. Bueno. Me la como. O la escupo, como sea. Punto es que quiero que me dejes salir de aquí. Bola de fuego. Hágalo en el momento justo. Bravo, campeón. Bravo. Te van a matar por esto. Tuve que hacerlo así, a ver. ¡No! Dame paciencia. Coño, Kirby, no cooperas conmigo. Va. Ya. Es que lo hice, eh... Solo fue un momentico. No calculé ni... ¡Ah! ¡Qué arrechera! ¡Qué arrechera esa muerte! ¡Qué arrechera ese golpe! ¡Vamos! 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 Vamos a esperar que este baje. O suba. No, no. Que baje. Que baje. Y salto. Eso. Aprovechando. ¡No! ¡Cañón, no! Error mío. Bien de nivel. Excelente. Voy a tener otro continuo, pero... Pero bueno. Es Kirby. No le paremos bola. ¡Nos estamos divirtiendo! ¡No! Este... Nos estamos divirtiendo. La estamos pasando bomba. No, no. No estoy pariendo, pero... Pero igual uno... Uno se molesta con esas muertes estúpidas. A ver. A usted me lo voy a comer en el aire. Eso. Atraparlo. No. Ay, no. Jódanse. Bueno. ¡Uf! Justico. El momento apropiado. A ver. Venga para acá. Victoria para mí. Eso era lo que tenía que hacer. Ay, no. Esto sí es una mierda. Me... Me comí el bicho ese con la habilidad que gira. Y... Aquí no puedo girar. Avanza a mí. Eso. Justo como quería. Bravo, muchachón. Bravo. Vuela. 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 Eres libre. Vamos Kirby. No me dejes mal Kirby. O bueno. No te tengo que dejar mal yo a ti. Coño, con esas... No llegué lo suficientemente rápido. O bueno, fin de nivel. Me pierdo los bonus. Pero al menos terminé el nivel. Y me van a matar en el comienzo del otro, pero... Pero no tengo que repetir este completo. Ajá, nivel 6. Después viene... Ya el 7. Miren, voy... Vamos a agarrarnos este peo. Vamos a agarrarnos este peo. Vamos a... A mí me gusta hacer las vainas así. Cuando veo de que no, no puedo. Voy a... Me... Que me maten. No me importa. Digo que no me importan porque esas muertes no me duelen. Me molestan, pero no me duelen. Ah. Esto. Es a lo que me refería. Esta canción es del Kirby Dreamland. Del primero. Qué maravilla, ¿verdad? Esto es una maravilla. Y lo mejor de todo es que... Es que... En ningún nivel del juego, además de este, está esta canción. Porque en los demás creo que se repite la misma canción por zona. Pero no solo en este nivel está esta canción. Y es una maravilla. A esto me refería como que... Oye, deberían poner canciones más pegadas. Son más... Animaditas. Al menos más significativas para mí. Vuela. Digo... Quiere eso decir, corre. Ahora sí vuela. ¿Qué me pegó? Lo vi que me pegó. Ay, no. Brinca. Eso. Uy, una vida. Una vida, tío. Una vida y... Y una manzana para curarme. Qué bien, tío. No, no había nada ahí. Sí, es demasiado divertido tararearla. Como dije, amo a Kirby. A pesar de... De las tonterías que esté cometiendo en mi extrajuego. Pero bueno. Sin... Sin ton... Sin unas tonterías hechas inocentemente no es divertido. No puedo ser pro todo el tiempo, pues. Pero... Bueno, está bien, man. Olvidaré eso. Eso. Sube, sube. Ay, qué bien. Una vida fácil. Me gusta cuando me ponen las vidas fáciles así. En el Kirby 1-1 se las... Conseguí así por todos lados. Así que... Que imagino que lo hicieron por eso. Además de que el mundo es... ¡Una marra bella! Vamos. Ya debemos estar cerca de salir. Y el nivel 7... Será... Este... El nivel final. Digo, no. El jefe. Será el combate con el jefe. No estoy seguro si este es el último... Nivel. Si veo al jefe lo sabré. Porque yo me acuerdo quién es el jefe final. Solo que no quiero decirlo. Au. Coño, pero sube. Aquí está la salida. Vamos. Arriba. No. Solo llegué al nivel... Al piso 1 una vez y más nunca. El jefe. Vamos a ver. ¿Quién es? Show me. ¿Quién es el jefe? No, este no es el... Este no es el... Este no es el... El combate final. Queda un mundo más. Vamos, rey. Eso. No, no me salió bien. Coño, pero... No lo estás haciendo bien. Eso. Este es el momento. Coño, pero... Eh... Oh, miren lo que es lindo. Pasó una nave espacial. Eso. Brinca. Tome. Pero no le quite nada. Tome. Ahora sí. Apenas le pegue, debo alejarme. Porque si no, pasan esas cosas. ¡Wop! Anda, huele gordito. Huele todo lo que quiera. Eso no es justo. Me escupió. Bueno. El rey Didi hace todo lo que yo. A ver si vos... Si hay... ¡No! ¡No hay suerte! Si me mata me voy a molestar con este bicho. Uy, casi. ¡Ay! Le faltan tres golpes. ¡Vamos! ¡Dos golpes! ¡Vuela! ¡Vuela todo lo que quieras! Este combate es mío. Tome. ¡Ay, no! ¡Qué pinga! ¡No! ¡Oh! Viste, perdí dos oportunidades. Pero... Perdiste. Lo siento. Lo siento. Pero... También tenía que ganar. Level... Nivel 8. La fuente de los sueños. ¿Qué? Dice que no vaya. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Déjame! Ah, ok. Tenía que recuperar la varita de la fuente de los sueños y ponerla ahí. Y... El rey Didi me escupió al espacio porque... Al parecer hice algo muy estúpido. Este es el final, cierto. Lo había olvidado. ¿Verdad que primero peleas con el rey? ¡Coño, pero! Esto no está saliendo bien. ¡Verdad! Coño, no... No recordaba que esta pelea fuera tan extrema. Ok, tengo que... Esquivar muy bien. No dejes de disparar, Kirby. No... Y esquiva bien. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Estoy esquivando muy mal. ¡Ah! Casi. ¡Qué horror me mató! ¡Coño, no! ¡Me jodas! ¡Vamos! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡No! ¡No caí tan bien! ¡No verga! ¡Estoy tonto en esta! ¡Tontísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo uno! ¡Solo le queda uno! ¡Eso! Gané yo. Era justo lo que quería. Yo quedé a uno también. Pero este no es el fin. Ahí lo estoy persiguiendo. A la luna, ¿no? Sí, a la luna. Algo así. Esta es la canción que yo quería. Esta es la pelea buena. No sé, no recuerdo su nombre. Este bicho tiene un nombre, pero no lo recuerdo. No recuerdo nada, ya saben. El Alzheimer. ¡El mago espacial! Tengo que pegarla en la cabeza, ¿no? Sí. Al menos me dejaron aquí. ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vierga, Kirby corre rápido! ¡Ajá! Tengo que hacerle daño cuando abra la capa. ¡Ajá! ¡Este! Ya, me di cuenta. ¡Eso le dolió! ¡Vamos a abrir la capa! ¡Ábrela! ¡Ahí vi el gritico! ¡Eso le dolió! A ver, abre la capa de nuevo. ¡Ábrela! ¡Muchachón! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Golpe directo! Ahí abrió la capa un momentico y le pegué. Le pegué bien. ¡Au! ¡Vamos! ¡Que voy ganando, eh! Esta es la buena. ¡Golpe directo! ¡No, la pelea está... Ahora sí, ya... Ya le agarré el truco, así que... No debería hacerme complicada. Un golpe más... Y eres mío. Eso fue inesperado. Vamos, esta es la buena. ¡Ese era el golpe final! ¡Listo! Le gané al mago espacial. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Las cosas que a uno se le olvidan. Por eso la luna es así. Por eso la luna en Kirby es así. La reventé. O bueno, la reventó la muerte del mago. Kirby encontró el camino de la estrella. Pero el rey Didi... No, no pude leer. No entendí eso. Ya, los malos sueños... Habían invadido Dreamland. Las pesadillas habían invadido Dreamland. Y yo... Destruí la causa de esas pesadillas. El rey Didi ayudó a Kirby a vencer a... Pesadilla. A Nightmare. Ok, se llama Pesadilla. Esta noche Dreamland puede dormir bien. Ok, ya. Me podías decir eso al principio. Que intentaba... Que la gente... Que Dreamland volviera a soñar, carajo. Estos no son los créditos. Vamos, Kirby. Eso. Todo volvió a la normalidad. Ajá. Adiós, Kirby. Adiós. Bueno. Estuvo divertido. Ya al menos refresqué la memoria de cómo era todo. Reflexqué la memoria de que serán siete niveles. Que el último no era el rey Didi. Sino que era Nightmare. Pesadilla. Que es el... El mago espacial. Había olvidado de verdad muchas cosas. La pelea... La pelea final estuvo divertida. Morí varias veces. Pero... Era... Hasta ver cómo era el rollo. Pues no... No esperé que me lanzaran tantas cosas. Pero bueno. Esto ha sido todo por el gameplay Kirby. No van a ver los créditos completos conmigo. Así que... Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!